Que calor en la ciudad Que nota chateles Y es que el día de hoy estamos en Danly En el departamento del paraíso acá en Honduras Y es que el día de hoy les voy a mostrar un poco del centro histórico de esta ciudad Además contarles algunas curiosidades de acá, de este municipio de Honduras También enseñarles un poco acerca de las cosas más llamativas que podemos ver acá en estos lados del sur Chatele, espero que estén listos, que se la pasen bien y que disfruten un poco de este municipio Bueno Chatele, estamos acá en el centro histórico de Danly Acá empezamos la gira del día de hoy Decíles que este es el cuarto municipio más poblado de Honduras Tiene alrededor de más de 200.000 habitantes Y el nombre de Danly significa pueblo entre las colinas Derivado de la lengua Matagalpa Es una ciudad que se asemeja mucho a Esteli y Matagalpa Tiene un crecimiento económico muy grande Que lo van a ver ustedes acá en el video Su centro histórico es muy colonial Si ustedes ven alrededor, la mayor parte de los edificios son de estilo colonial Y es algo muy atractivo que le puede llamar la atención a cada uno de los habitantes Que vengan a estos lados de la República Hondureña En su centro tenemos la Catedral de la Inmaculada Concepción Este templo fue construido desde el año 1810 Tiene más de 200 años de estar acá en este municipio Su parque central es pequeño y acogedor Es muy boscoso y es muy agradable La presencia de las palomas que las puedes encontrar aquí cerca de la Catedral Te da ese toque natural de este sitio, de este lugar Bueno y el día de hoy en la gira se sumó el gran Pollino que lo tenemos ahí Hola, aquí trabajando Y tenemos al gran Jafe Rodríguez que vuelve al canal Las personas aquí en este sector de Honduras muy amigables Desde el primer momento que venimos acá y pedimos información Nunca se negaron a brindárnoslas Y se han portado de una manera muy excelente Dan Lee cuenta con muchos lugares atractivos para venirlo a visitar Tenemos uno en aquella colina que es el Cerro de la Cruz Muchas personas lo vienen a visitar Y cierto, es un poco cansado subirlo Es un poco cansado llegar hasta allá Pero vale la pena por las vistas que te puedes llevar de esta bella ciudad Una de las cosas que más me llama la atención de estar aquí en Dan Lee Es la ciudad con un crecimiento económico gigante Pero eso sí, económicamente un monstruo Dan Lee Algo muy curioso que me ha llamado la atención Es que acá no te piropean como en Nicaragua Vos puedes pasar por cualquier tienda y les da igual Tienes que llegar a preguntar para que te puedan atender Otra cosa muy llamativa es que las instituciones del estado Están en edificios pequeños Pero con una llamativa algo colonial También algunas empresas grandes como entidades bancarias Están en edificios coloniales Y es algo muy curioso porque es una ciudad altamente colonial Y se respeta ese toque acá en estos lados de Honduras Otra de las cosas llamativas de acá de Dan Lee Es la cantidad de empresas extranjeras que hay acá Prácticamente cualquier banco que usted se imagine Lo va a encontrar aquí en Dan Lee Cualquier transnacional de lo que sea La va a encontrar aquí en Dan Lee Tiene una importancia económica en Honduras brutal Otro dato muy curioso es que los taxis Al parecer solo son de una cooperativa Todos son de color blanco y traen una franja rosada al costado Se ve bastante el orden en esta ciudad Creo que también ha de estar muy ordenada a todas las ciudades de Honduras Pero ese es un dato muy curioso Aquí hay un orden bárbaro Otra de las cosas que me ha llamado bastante la atención Es el crecimiento de la urbanización aquí en Dan Lee La última vez que yo vine todavía no estaban las casas de allá al fondo Es una ciudad que va en constante crecimiento Y según me cuentan por acá Esta ciudad va a crecer más y más y más Porque a la población de Hondureña le encanta venir a vivir acá a Dan Lee Por eso es una de las ciudades más pobladas del país Otro dato muy desalentador Es la gran cantidad de migrantes varados acá en Dan Lee Me comentan de que meses tras meses Semana tras semana Días tras días Varios de los migrantes que se supone que van para Estados Unidos Se quedan estancados en esta ciudad Mi último viaje a esta ciudad Fue hace como unos 6-7 años Y ha crecido enormemente En todos los sentidos Prácticamente esta ciudad va cambiando año tras año Algo muy llamativo de acá también son que Las calles acá en el centro histórico Son angostas y pequeñas Ya a lo largo de la ciudad Ya se van haciendo un poquito más anchas Definitivamente si no has venido a visitar esta ciudad de Honduras Te lo recomiendo que lo vengas a hacer Si vivís cerca de la frontera de Nicaragua Es muy fácil venir a estos lados Prácticamente venir a Dan Lee nos costó alrededor de 45 lempiras Que vienen siendo alrededor de unos 60-70 córdobas Prácticamente es algo súper accesible El cambio de la lempira es de 1.53 córdoba por una lempira Así que pueden ir haciendo sus cálculos para que se vengan a dar una vuelta por estos lados La comida es muy barata Hemos encontrado comida alrededor entre los 80 y los 120 lempiras También las bebidas son baratas Pudimos encontrar gran variedad de bebidas Nacionales, extranjeras A precios accesibles Entre los 20, 30, 15 lempiras No es que vayas a gastar bastante Vas a poder disfrutar acá Vas a poder probar comida hondureña También he visto que hay comida salvadoreña Entre un poco por estos lados Así que chatele Este fue un poco del tour por el centro histórico de acá de Dan Lee Algunos datos que te he dejado Acerca de que me ha llamado la atención acá Así que espero de que algún día vengas a visitar esta bella ciudad De acá del sur de Honduras Vamos a seguir viniendo por estos lados No necesariamente de esta ciudad Así que suscríbete Para que sigas viendo videos interesantes de estos pueblos fronterizos Y de varias ciudades interesantes de acá De Honduras, de Nicaragua Y donde nos lleve la creación de contenido Nos vemos a la próxima De calor en la ciudad Calor, calor Calor, calor Calor, calor Calor Gracias.